Yo me veo súper borrosa, pero bueno, en fin. Esta tarde tengo que responder dos preguntas que nos hemos planteado desde el Grupo de Gestión de la Diversidad. Y la primera es, ¿qué nos motivó a crear el grupo? Y la segunda es, ¿por qué nos interesa participar en él? La verdad, siendo sincera, ya no me acuerdo mucho cómo surgió el asunto, porque los días en este semestre han pasado y nos han llevado a una vorágine de eventos que la verdad me han hecho perder el detalle. Pero sí recuerdo claramente cuando me tocó leer una tesis asesorada por Paloma, donde se tocaba desde el ámbito de las ciencias y la gestión, que es el espacio donde tengo la suerte de trabajar en la Facultad de Gestión. Digo la suerte por la enorme calidad de compañeros docentes, compañeros predocentes, compañeros alumnos, compañeros administrativos, compañeros funcionarios, todos los compañeros que hay ahí, porque todos son compañeros para mí. Quitándole el tonito a Prista, evidentemente, no es un tipo de compañeros, por amor de Dios. Bueno, la cuestión es que recuerdo claramente que me tocó ser revisora de una tesis asesorada por mi amiga, espero que yo también lo consigue igual, mi amiga Paloma, más allá de colega es una amiga, que tocaba, como decía hace unos minutos, el tema LGTBIQ desde la perspectiva de la gestión. Un tema que es espinoso, aunque no debería de serlo, pero lo es, de tocar desde cualquier perspectiva de pensamiento, porque es el reflejo claro de una problemática social, de un claro nivel de poca evolución que tenemos como colectivos sociales, de entender que las distintas maneras de orientarse o de identificarse o de vivir la sexualidad, el género, la afectividad y el mundo emocional todavía no son entendidos como debe ser, como una diversidad natural, como una de las tantas diversidades que hay en la naturaleza, en el mundo de la vida, en el mundo social, en el que existimos los humanos de manera conjunta, y donde deberíamos coexistir y donde no deberían ser necesarias como coartada, las palabras de tolerancia, o la palabra de inclusión misma, que es una palabra con la cual nosotros trabajamos, pero que yo la considero como un recurso temporal. Creo que esto es algo que nunca he conversado tan a profundidad con mis colegas, pero para mí, personalmente, probablemente no lo vea con mis ojos, pero para mí la meta es vivir, respirar, enseñar, convivir, estar atenta, estar dispuesta a atender, a entender, a acoger a todas aquellas personas que entiendan que la diversidad es una parte natural de la vida y que no hay, francamente, ningún motivo para que rechacemos o para que excluyamos o para que restemos derechos, valor y una actitud natural a lo que debería ser la convivencia. Creo que me estoy extendiendo un poco más de lo que quería. Entonces, cuando vi que había esa tesis, cuando vi que había estudiantes de gestión, docentes de gestión, y conversé, y vi que había muchos más interesados en ver en estas temáticas y pensarlas, e ir quebrando fronteras o costumbres de pensar que la diversidad no es natural y que la diversidad no es deseable cuando es todo lo contrario, de cabeza me meto en esto, aunque a mí las fuerzas me dan para poco, pero bueno, ya de donde sea las sacamos y nos metemos a discutir y a dar media hora más, una hora más, un dibujo más, un correo más, una charla más, por eso fue que me uní al grupo, porque creo enormemente en la relevancia de evolucionar como seres humanos, como profesionales, como personas, como disciplinas académicas, como espacios académicos de discusión, pero además de formación de personas que van a salir al mundo y que pueden, con esta visión compartida nuestra que está en el camino de lo correcto, en el camino de lo que para mí es un síntoma de salud mental, individual, social y organizacional, trabajar, ¿no? y creo que además me junté al grupo de investigación por, además de este motivo, que no quiero que se vea como altruvista o happy flower, o sea, a mí me parece una necesidad, o sea, me parece un síntoma de decencia mínima hacer esto, no es un buenismo, no es una especulación absurda, o sea, es un síntoma de mínima decencia humana como especie, entender que esto es así. También tuve dos motivos egoístas, por así decirlo, espero terminar con esto el video, bueno, qué bueno que lo van a editar. El primer motivo es por tratar de ser consecuente y por tratar de disfrutar de algo en lo que yo creo mucho y que siempre estoy tratando de incidir o promocionar o invitar a la gente, y es el trabajo en grupo. El eternamente satanizado trabajo en grupo, el eternamente incomprendido trabajo en grupo, el eternamente mal efectuado e inmediatamente abandonado trabajo en grupo. Soy un poco terca, creo profundamente en el trabajo colectivo, creo profundamente en la cooperación, creo profundamente en trascender, digamos, las energías individuales en esfuerzos colectivos. Y he tratado con todas mis limitaciones humanas como persona de cada vez que hay una iniciativa colectiva, participar de ella. Ese sería el primer motivo, el primer motivo egoísta. Creer profundamente en el trabajo en equipo y tratar de practicarlo cada vez que se pueda. Luchar contra el individualismo y contra la hoguera de vanidades en que se puede convertir el mundo académico y aterrizar en un esfuerzo donde hay que concertar individualidades, hay que concentrar intereses, hay que lograr metas comunes. Ese sería el primer motivo egoísta, de alguna manera. Y el segundo motivo egoísta por el que me metí en el grupo de investigación es una cosa que quienes me conocen bien hace muchos años saben. Yo no soy una... Pertenezco a la academia, vamos a decirlo así, pero no soy una académica convencional. Es decir, no soy hijita, sobrinita, o vengo de un linaje de académicos. De hecho, mis padres me entendieron y me aceptaron y me dejaron estudiar sociología y me dejaron ser así como que un perro verde o una rara avis dentro de la familia. Pero para mí, dentro de lo raro que esto es de donde yo vengo y dentro de lo rara que yo soy al mundo al que he venido, que es el mundo académico, hay una cosa que valoro por sobre todas las cosas. la enormemente valiosa oportunidad de sentarte a pensar, a crear, a compartir ideas, a generar ideas, a generar proyectos. Si no soy académica por rango social y si no soy académica porque mi trayectoria personal ha sido accidentada y rara porque creo que soy súper rara en todos los sentidos para el mundo académico desde el punto de partida hasta el punto de llegada y lo que estoy haciendo en medio, adoro enormemente, para mí es un placer vital pensar la realidad social y pensarla desde la gestión con mis colegas de gestión, con mis compañeros de gestión, con mis alumnos de gestión. es un honor y un privilegio. Obvio que eso no limita mis alternativas. Quienes me conocen saben que pienso 20.000 cosas más. Googleando 80.000 más y, yo qué sé, cabilando 10.000 más. pero para mí ser una académica es ser una persona que piensa, una persona que intuye y una persona que comparte ideas y que propone proyectos aunque sean así chiquitos. Es eso. Creo que el video es muy largo, pero bueno, para mí eso, ¿no? O sea, el valor y la decencia humana que hay en entender que la diversidad es una realidad insoslayable, es una realidad que merece ser entendida, comprendida, explicada, promovida desde nosotros como académicos es nuestra responsabilidad. La enorme alegría de trabajar en grupo y la enorme alegría de poder pensar, crear, a veces volar y a veces aterrizar en la realidad. Ese es el motivo para participar en el grupo y creo que el hecho de seguir participando es una manera de terquear a la realidad y no rendirnos y no entrar en los moldes y no acomodarnos. Es inevitable que hay cosas que estén fuera de nuestro poder. Es inevitable que no podamos cambiarlo todo. Pero lo que no es inevitable es luchar contra nosotros mismos y decir no rindas sus fuerzas un push más, un pensamiento más, un ahorita más o como este a pesar de que estás absolutamente cansada y sin ganas hacer un videíto en Zoom más y decirle a la gente vamos a seguir trabajando en esto no vamos a perder la fe como docentes tenemos el enorme privilegio de poder pensar de poder compartir ideas y de alguna manera sembrar la semilla para que si no es en mi generación ni en una ni en dos ni en diez si sobrevivimos como especie a todo lo que sucede sobrevivamos como una especie mejor como diría el amigo François Valais hablando de los cuentos y del conocimiento y la sabiduría que transmiten no es que yo no pienso que soy sabia pero digamos que puedo ser un medio a partir del cual se comparte conocimiento no hay que dejar que se apague la luz y en la academia la luz es pensar es proponer es crear desde lo común sin perder la individualidad pero desde lo común y para lo común y para un común mejor para todos para un común donde quepamos todos para un común donde comprendamos que la diversidad cultural de género funcional ideológica y todas las que existen no son un menoscabo son una riqueza y que llegará un momento afortunado donde nadie tenga que ser tolerado nadie deba ser incluido sino en el que todos podamos ser reconocidos apreciados y en el sentido más amplio de la palabra este amados y respetados bueno creo que eso es todo lo que puedo decir es lo que se me ocurre gracias hasta pronto gracias